Con el fin de mantener la actividad ganadera y activa la organización, es que la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos de la Zona Sur trabaja en diferentes acciones para que los jóvenes se sumen a la actividad. Uno de ellos es Hayden Ríos Pereira, 19 años de edad, vecino de Miravalles, en San Isidro de El General, quien ya se suma a diferentes capacitaciones y actividades. El negocio de la ganadería es de familia, por lo que decidió involucrarse de lleno. El ganado es una pasión, me gusta mucho por el tema de trabajo, porque es bonito en realidad, es una actividad bastante de aprendizaje para uno como joven y además de crecimiento personal como tal. ¿Hace cuánto se involucró? Alrededor de hace cuatro años, sí. ¿Y cuál es su función dentro de? Yo en realidad soy engordador de ganado, sí, entonces, y también comerciante y todo lo demás, entonces yo manejo, verdad, unas vaquitas de engorde y también comercio, tener de estete y toda la cuestión como tal. Usted normalmente viene también a la subasta, hace todos esos procesos, y siendo tan joven como gente, tan experiencia, ¿qué le parece? Me parece súper, súper entretenido y además con demasiado aprendizaje, porque uno aprende mucho de las personas que están por acá, verdad, con tanta experiencia. Se dedica al engorde de ganado, a comercializar y otras acciones. Entonces, aparte de ello, estudia Derecho. En realidad me gustaría tener un buen acto de vacas puras de cría, en realidad, de ya sea de brava, manguir o razas, verdad, que estaquen aquí en el medio del país. Me imagino que todo eso se va aprendiendo, obviamente, que es algo que se trae de familia, pero también con todo ese tipo de procesos. Totalmente, realmente cada día es un nuevo aprendizaje para uno como joven, y además es súper importante, ya que a uno lo hace crecer, porque en cada aprendizaje uno adquiere conocimiento importante que usted lo va a ayudar para el futuro y para la vida. En ese sentido, en el 2023, la Cámara de Ganaderos en conjunto con una universidad privada finalizó el curso de administración ganadera, con el fin de que los productores sean más eficientes. ¿Cuál va a ser la cantidad de adultos mayores que vamos a tener en el 2040? De adultos mayores, mayores, y lo que buscamos, y hemos venido trabajando a través de ya 5, 7, 10 años en el cambio generacional. Viera cómo nos alegramos cuando a nosotros nos llega una solicitud de afiliación de un ganadero joven, porque eso es el verdadero cambio generacional, porque ya muchos vamos de salida. Bueno, la Cámara tiene más de mil asociados, de esos, ¿cuántos más o menos consideran ustedes que son jóvenes? Bueno, tengo los datos que un 8% son mujeres, que eso es importantísimo, y verdaderamente mujeres ganaderas. Puede rondar un 30, 30% de ganadero menor de 40 años, que para mí es joven. Seguro para muchos, uno de 40 ya está a media edad, pero para uno de 65, uno de 40 es joven. De esta manera se encuentran trabajando la longevidad, por lo que buscan que cada día más jóvenes se incorporen a la ganadería. Que la Cámara de Ganaderos tiene en su visión y misión está la longevidad de la organización y la longevidad del gremio, porque nada hacemos con una Cámara vieja y que los ganaderos no existan, tienen que ir los dos en el tiempo. Entonces, con gente nueva vamos a asegurarnos que la actividad ganadera en el 2050 esté funcionando y que la Cámara de Ganaderos esté funcionando en el 2050. Asimismo, la actividad sigue permaneciendo al igual que la organización.